Muy bien, le vamos a dar la bienvenida al doctor Néstor Arauzan, dirigente del justicialismo de la ciudad de Tandil. Bueno, con quien vamos a estar compartiendo este desayuno. Hay mucho para hablar y más en estos momentos políticos, ¿no? ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación siempre. Es muy agradable compartir con ustedes. Muchas gracias. Antes de meternos en el mundo político, porque después no salimos más, quiero preguntarte, bueno, hace un tiempo charlábamos con Raúl Escudero y con él hacíamos una presentación del trabajo que Néstor está haciendo ahí en el Instituto AMEN. ¿Por dónde andan ahí los trabajos, Néstor? Bueno, son múltiples. Estamos, por un lado, tratando de darle institucionalidad al instituto, valga la redundancia, en términos académicos. O sea, estamos siguiendo las instrucciones de las normativas provinciales, ahora organizando el Consejo Académico del Instituto, en un aspecto que marca el Ministerio, que es de convivencia. Así que me parece muy buena la idea. Hemos estado charlando con Escudero, con Raúl, y nos ha autorizado para armar esta instancia, representada por docentes y por estudiantes, y sobre todo porque vemos ya, es de envergadura, en el Instituto asisten muchos estudiantes, y hay que canalizar de alguna manera las preocupaciones del estudiantado al área de conducción. Y además que este Consejo Académico tenga después la autorización directa del Consejo del propio Instituto. O sea, que tengamos pertinencia, pertenencia, y además nos veamos autorizados de las actividades que estamos llevando adelante. Hay un aspecto importante que queremos tratar, que es el desgranamiento también, como en cualquier instancia académica, de los estudiantes, poder estar presentes en ese momento. Y ustedes saben que hoy los chicos dejan de estudiar por múltiples aspectos, no es una cuestión, digamos, de un solo aspecto. Son varias cuestiones que tienen que ver con un abandono. Bueno, queremos estar ahí, y como dijimos, empezar a darle más organicidad a la institución, eso por un lado. Por el otro lado, como creo que fue una de las definiciones más importantes por las cuales yo me comprometí con Raúl, era analizar nuevas alternativas académicas que trascendieran al Instituto Superior y que tuvieran que ver con relación con universidades, y pretendemos elegir las mejores universidades para que nos acuerden con el Instituto y poder llevar adelante en el futuro carreras más formales, no solamente las de nivel superior. En este caso, les explico claramente, estamos tras de una licenciatura que tiene que ver con terapia física o kinesiología. Ahí la semana, ni bien finalice el receso estudiantil académico, vamos a estar en una reunión con el director del CEMIC, el director de la carrera de kinesiología, para ver si podemos implementarla acá. Y lo que ya tenemos armado es para el mes de noviembre, una jornada congreso que tiene que ver con la rehabilitación del paciente cardiovascular, que nos parece un tema sumamente importante. Esto lo estamos cerrando con el ICVA, con el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, que como ustedes saben, es uno de los cinco institutos en jerarquía y en capacidad y calidad en el mundo. Estamos hablando ahí con el doctor Gustavo Cerezo, que es el director de la carrera, también del área académica, y vamos a comprometer a distintas instancias de Tandil también que quieran participar, cuando digo esto me refiero a médicos e instituciones, que algunos tienen relación con el cardiovascular directa, que tienen una relación laboral, queremos que participen. También hemos hablado con el decano de la Facultad de Salud de Olavarría, que está muy interesado en participar, bueno, el instituto, obviamente, y probablemente también una coorganización por parte del municipio. Así que queremos hacer una buena jornada e introducir a la institución ya en esta problemática tan particular que es técnicas de rehabilitación para un enfermo a veces posoperatorio y que hay que realmente tener gente muy capacitada para hacerlo, pero el impacto de la rehabilitación es espectacular, lo hemos visto, hemos seguido algunos casos cuando es de calidad y cuando se le aplica debidamente. Sedentarismo, procesos de rehabilitación, así que, bueno, parece que va a ser muy interesante y será nuestro debut en organización de eventos con instituciones de relevancia nacional. Qué bueno. Qué fecha. Noviembre. No queremos cerrar todavía el día específicamente porque todavía nos falta invitar a algunos profesionales que nos han indicado del ICVA, que son de aquí de Tandil, para que participen, y además la coordinación de los módulos también, y tenemos, vamos a, estamos preparando preguntas para generar un debate de interés y de importancia. Bueno, seguramente la primera quincena de noviembre es una, creo que van a ser dos días, porque si no vamos a tener que concentrar mucho contenido en un solo día. Bueno, parte de lo que se está haciendo ahí en el Instituto AMEN con Raúl Escudero. Exacto. ¿Con Raúl trabajando todo bien? Con Raúl todo bien, tengo un jefe con exigencias y todas las semanas tenemos una charla para poder ponernos de acuerdo y para que me autorice. Para colmo yo tengo algunas características también particulares, que son, bueno, le digo una sola vez las cosas y después avanzo. Y bueno, a veces se ríe Claudio, pero vos sabés que del encuentro, de estos encuentros, surgen resultados importantes. Pero sin duda. No, no, debo decir que me deja trabajar, lo único más grave, que a veces me dijo esto no lo hablaste conmigo, pero yo tengo testigos. Vos graba todo, vos graba todo. Siempre tengo testigos, así que avanzo. Vos graba todo, ahí está. Bueno, Néstor Ausa, contándonos un poco del trabajo que hace ahí en el Instituto AMEN, pero como referente peronista, primera pregunta así muy general, ¿cómo estás viendo el tema del peronismo rumbo a las PASO, Néstor? El peronismo local. Hablemos del peronismo local primero. Bueno, mirá, yo fui creo que una de las, por un comentario que cerraste el bloque, unidad o no unidad, fui una de las primeros participantes, digamos, del peronismo de hace bastante tiempo en Tandil, que me manifesté públicamente por la unidad, además de manifestarme también de no pretender absolutamente nada en estas elecciones, más que aportar, si puedo aportar algo, aquel candidato que surgiera por lo menos de la gran mayoría de los que toman decisiones en el partido peronista local. En ese caso, creo que lo dije acá también, mi apoyo ha sido por Rogelio Iparraguirre, así no solamente lo manifesté, sino empecé a trabajar en distintas actividades que él me pidió, por ejemplo, la organización de la reunión con productores en Federación Agraria, con la avenida de Kicillof, algunas charlas que hemos tenido con empresarios industriales, y bueno, otras cuestiones que pasan por hacer llegar material que ellos creen que es interesante, que yo en algún momento preparé para campañas y eso, así que desde ese punto de vista y en lo que a mí concierne, creo en la conformación de un bloque importante de participantes del peronismo, así los han manifestado otros en diversas reuniones. No sé si subyacen cosas, pero... No, perdón Rodolfo, pero a ver si vos vas a preguntar lo mismo que yo. Hemos visto muchas unidades, a ver, y esto no es en contra de la unidad, por favor, porque creo que el peronismo unido, cosa que no se ha logrado hasta la última elección por lo menos, y eso, si está unido o no, se ve después de las elecciones, sino antes... Justamente, bueno, después de las elecciones... Y no se ve... Uno ha visto que no había sido en otras oportunidades unidades, sino que había sido un rejunte, que es donde la cosa... Bueno, a ver, disculpame, yo lo padecía eso, no es que ustedes lo hayan visto. Yo lo padecí, incluso ese esfuerzo que le ha costado al peronismo defender actitudes y condiciones buenas de algunos compañeros peronistas. ¿Y ahora qué es lo diferente que garantiza la unidad? Bueno, yo noto que en las reuniones a las que he asistido ha habido una participación muy fuerte de gente y de dirigentes que antes no han estado, o que han estado dispersos, digamos, en distintas otras tendencias o ejes o dentro del propio justicialismo. Ahora los veo ahí. La verdad que no sé cuánto participarán de los principios. Esa es otra historia. Ojo, porque una cuestión es acompañar por una necesidad imperiosa que tiene el peronismo todo, de estar juntos frente a la también imperiosa necesidad de recobrar el gobierno y el poder. Y otra cosa es pensar, tener las mismas ideas o, cosa que me parece que en todos los lugares ocurre, es muy diferente pensar lo mismo y visualizar de la misma manera los diversos aspectos de los que se nutre la política, digamos. ¿Juntos pero con desconfianza, digamos? No, yo hablo de mí porque, bueno, primero porque soy un personalista y esto a veces me dificulta algunas cuestiones y sobre todo algunos logros, pero gracias a Dios toda mi vida he pensado con pensamiento propio que lo nutro de gente a la que a mí me interesa nutrirme, obviamente, pero fundamentalmente a los que creo que son capaces de liderar y de formar dirigentes o lo que sea. En lo que a mí concierne, yo estoy convencido de esto. No tengo segundas intenciones. No las tengo porque además si las hubiese tenido hubiese participado. Y ustedes saben cómo son estas cosas. Podría haber participado, porque invitar me han invitado de distintas tendencias, pero bueno, la verdad que me ha parecido mucho mejor en esta instancia y en lo que viene apoyar a quien en las últimas elecciones fue claramente quien más votos tuvo y podemos a veces hasta no acordar algunas ideas porque pensamos distinto. Pero eso no nos tiene que dejar caer o perder la idea de conjunto o el objetivo final. Sigamos hablando después de la pausa con Néstor Ausa, referente peronista, analizando un poco lo previo a las PASO. Acá el peronismo, bueno, no se juega nada. ¿Jugará alguna parte del peronismo en la interna de Lunghi? Se lo preguntamos a Néstor en el próximo bloque. Más alguna otra cuestión que va quedando, obviamente. Claro, exactamente. También alguna definición a nivel nacional. También, por supuesto. Néstor Ausa, en el desayuno. Recordamos que hoy el diario El Eco de Tandil... El desayuno del día de hoy con el doctor Néstor Ausa, el dirigente del justicialismo de la ciudad de Tandil. Bueno, hablando de distintas cuestiones que tienen que ver ahora con estas PASO y cómo se está preparando el justicialismo para participar. En lo que es justamente esta unidad que está mostrando hoy por hoy el justicialismo, usted dijo que en algún momento usted la sufrió, lo que era la falta de unidad. Bueno, básicamente, ¿recordamos un poquito de su...? Sí, yo la sufrí, pero son instancias diferentes y escenarios diferentes. Yo la sufrí con el peronismo gobernando, que es muy distinta una unidad... ¿A nivel nacional? Sí. Correcto. Sí, no, a nivel local ese tema es tan obvio. Claro, me tenía que remitir al ciclo de recién. Y hacía bastante. Está, exactamente. Tenía 18 años ahí vos. Sí, sí, recién llegaba a Tandil y mis objetivos eran puramente académicos. No, decía que lo sufrí porque creo que la unidad como herramienta de política, porque finalmente es la herramienta para poder encarar una elección, es muy distinta lograrla con, y más en el peronismo, con el peronismo gobernando a nivel nacional y provincial, que con el peronismo en la instancia de volver a ser gobierno. Entonces, por eso yo creo más en esta que en aquellas otras. Creo en esta instancia, me parece que es más lograble, y que por ahí esta necesidad de volver a ser gobierno, contagia a muchos dirigentes también de un brote de sinceridad frente a no solamente demostrar la unidad, sino también ejercerla. ¿El espanto une más que los principios? Son dos cosas que en la Argentina hay que analizarlas un poquito más para dar una respuesta adecuada. Digamos, no creo que haya gente espantada, sobre todo a nivel nuestro, donde en general todos tenemos preocupaciones y acciones que no están ligadas fundamentalmente a la política. Esto es una cuestión muy importante. Pero medio como que se me espantó Néstor Rausa cuando le dije recién el título del diario El Eco del Suplemento. No, pero déjame terminar la idea, porque yo estoy cada vez más entrando en edad y me olvido. Entonces, digo, el espanto y la unidad, si querés, el espanto y las ideas. Aquel que no tiene ideas, no tiene ideas nunca, digamos, ni espantado ni sin espantar. Es el que se cuelga de la política para prevalecer en el tiempo, cualquiera sea la instancia que se le presente. Y están las personas que tienen ideas, que a veces son fuertes, y que si no encuentran los espacios en los que esas ideas puedan germinar, digamos, y llevarla adelante, no se mete. Deja pasar el tiempo o actúa de otra manera frente a la política. Entonces, hay más espanto arriba que abajo, digamos. Eso está claro, porque abajo nosotros tenemos otras actividades, todo, a mí no me afectó nada dejar la política electoral, digamos. Porque tengo mis cosas, gracias a Dios, esta es otra cosa de estructura mental frente a la política. Yo soy una persona que cree que uno tiene que saber hacer cosas, ejecutarlas, y después construir el mensaje político para transmitir experiencias. Néstor Ausa está hablando con nosotros, referente peronista, hablábamos de las internas, hablábamos del armado del peronismo. Entiendo por las palabras de Néstor que él cree en una verdadera unidad, que digo yo, se verá el lunes después de las elecciones generales, porque ahí empieza a verse si realmente hubo o no unidad. Unidad que, yo le decía esto fuera de cámara a Néstor, unidad del peronismo que le haría muy bien, inclusive a Lunghi si vuelve a ganar, porque no es lo mismo gobernar con una buena oposición unida, está bien que Lunghi podrá no hacer todo lo que se proponga, pero si la oposición es constructiva, le hace bien a Tandil, en definitiva, más allá de hacerle bien a un gobierno. Esa unidad que nunca se logró, por lo tanto, Lunghi sigue gobernando, para muchos bien, para otros mal, para otros más o menos, pero sigue gobernando porque la oposición no logró unirse, ni siquiera el peronismo que es parte de la oposición logró unirse. Ahora, atento a que el peronismo no se juega, entre comillas, nada en las paso. No se juega, puse comillas, porque tampoco le convendría a Rogelio sacar un número demasiado bajo. Mi pregunta era si parte del peronismo jugará en la interna de Lunghi. Bueno, a ver, hay peronistas que lo vienen votando a Miguel hace años, por tanto, no me extrañaría, peronistas los más tradicionales. Sí, gente que ha votado a Cristina y lo ha votado a Lunghi, por ejemplo. Por supuesto, corte de boleta, ya saben, Tandil es una de las ciudades donde más se cortan boletas. Pero no hablo de ese peronismo, hablo del peronismo del cual hablamos de la unidad, a ver si hay alguna estrategia o no, voluntarismos individuales. No, no, a ver, yo creo que si uno está realmente convencido de la performance que tiene que tener el candidato, en este caso Rogelio, las PASO son importantísimas para fortalecerlo en su futuro, octubre, noviembre o lo que sea más adelante, porque digo, no es lo mismo sacar el 15% en las PASO que sacar el 30%. Obviamente, si el peronismo está unido, se va a manifestar claramente en las PASO. Si no, volveré acá y le diré, señores periodistas, ustedes tienen toda la razón del mundo, era un blef la unidad, no es mi caso. Hago una consulta, estratégicamente al justicialismo, ¿le conviene enfrentar a Lunghi o a Nicolini? Sí, después de las PASO te digo, porque yo no sé, pero yo no sé, no, a ver. ¿Quién es el... Yo no creo que varíe mucho la cosa. El dinamo bíblico. Yo creo, ¿en serio, Néstor? No, desde el punto de vista electoral. Sí, y de conocimiento. Desde el punto de vista electoral va a ganar Miguel, ¿quién va a ganar? Bueno, pero la pregunta que Rodolfo hacía era otra. ¿El justicialismo u otros sectores pueden influir en esa, una de las focas internas que tenemos en Tandil? No, yo no creo que, bueno, no quiero hablar de otros candidatos, porque también la política, yo he aprendido a ser respetuoso. En Tandil tenemos dos internas, la radical o, digamos, la del... Sí, 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 después de décadas. Y después la de Cunio. La de Cunio no creo que a ustedes les influya mucho. Sí. En cambio la del oficialismo local, creo que el candidato puede llegar a darle más o menos posibilidades a Paraguirre luego. Bueno, pero por eso digo, a ver, no creo que haya gente del peronismo que piense realmente en serio en la unidad y en este candidato como una alternativa que vaya a votar en una interna a otro. ¿Está bien? Esa era un poco la pregunta que quería hacer. Que en realidad los pocos puntos que vos podrías influir metiéndote en la interna Nicolini Lunghi, en realidad es en detrimento de tu propio candidato, porque cuando... Pero que ahora no juega nada. No, ahora no juega nada, pero se juega el piso para adelante. Claro, es un termómetro. Digo, a ver, si Rogelio saca 30% de los votos, bueno, ahora, si saca 15%, y bueno, digamos, la verdad que octubre, cuando ustedes me hablan de la unidad, la unidad no sé dónde puede ir a parar en octubre. Con eso juega el piso. Pero te das cuenta que la unidad depende del resultado, entonces... Pero la unidad depende del resultado en todos los niveles. Y pero si es verdadera unidad, después del mal resultado seguimos trabajando juntos. No, pero vos sabés una... Sé que es una visión utópica, pero es verdad. Claudio, Claudio, no seas principista a propósito, digamos, porque el análisis lo haces mejor que yo. Pero digo, a ver, yo no creo que haya más de un 15% o de un 10% de ideología ni en el radicalismo ni en el peronismo como ideología propia y pura de un partido. Lo demás es gente que con intereses, segmentos de interés, sobre todo en Tandil, donde lo ideológico no me interesa demasiado. Lo de interés sí, porque este candidato o este otro me pueden hacer mal o bien a mi proyecto personal, empresarial, de grupo, etc. Entonces, la verdad, la verdad que si uno saca 35 en las PASO, después va a defender esa postura del 32% y tiene posibilidades de ganar. Ahora, a ver... Hay más unidad con un 35% que con un 15%. Sí, pero es obvio, si es con el 15% y en la rueda final, ni hablemos, no quedan ni las plumas. Entonces, esto es así, pero esto es así en todos lados. Entonces, confirmás mi teoría. Sí, tu teoría, que es obvia. Pero ya sé, yo no soy un gran intelectual, no he descubierto nada. No, no, no. Pero esto es así y sobre todo... ¿Sabés por qué lo digo? Porque insisto en esta teoría obvia, como decís vos, porque se jacta el peronismo de que hoy sí logramos la unidad. Y bueno, dejame ver después de las elecciones para ver si esa unidad es real o no. Bueno, yo saqué en el 2011 el 33% de los votos y al otro día vino un dirigente peronista de afuera y dijo, AUSA no sirve más para nada, hay que hacer otra cosa. Bueno, y eso entonces, ¿qué es? Lo mismo. Bueno, entonces, a ver, en esta oportunidad, y gracias a Dios, ha sido todo muy local en el peronismo. No ha habido ninguna influencia de los que siempre aparecen salvando al peronismo. Sí, sí. Néstor, mirá la hora que se nos ha hecho, tardísimo. Te agradecemos mucho la presencia y siempre sabés que es un gusto charlar con vos. Igualmente, muchas gracias. En las próximas, que van a ser después de las pasos, tendremos otra charla para ver si fue unidad o no. Y también... No, después de las generales hay que hablar. Bueno, después de las generales. Y también volveré a contarles de mi relación con mi jefe y de los avances que tenemos en el instituto. Gracias, Néstor. A ustedes, que sigan muy bien. Néstor AUSA, charlando con nosotros. Cerramos el espacio.